los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, doctora Perla. Gracias por la invitación y por la presentación. Hola, chicos, Brandon y Ricardo. Yo me llamo Liliana, como ya bien dijo la doctora Perla. Soy médica veterinaria subtecnista y maestra en ciencias. Entonces, bueno, la carrera es súper, aparte de súper bonita. El área de la medicina veterinaria es muy amplia. Y bueno, aquí les voy a platicar un poquito sobre zoonosis virales, obviamente más enfocada en virus. Y bueno, yo me imagino que ya más o menos vieron el concepto un poco de lo que es un virus. Pero bueno, lo vamos a comentar rápidamente. Y bueno, me parece que ya se ve mi pantalla completa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver. Ok, bueno, primero vamos a ver un poquito la ubicación de los virus en lo que se le conoce como el árbol de la vida. Y posteriormente vamos a ir desglosándolo hasta llegar a cómo los virus interactúan en los ecosistemas entre diferentes especies. Y finalmente los ejemplos de algunas zoonosis, porque son muchas, y algunas conclusiones. Entonces, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Y pues no sé, bueno, igual les puedo preguntar, pero no sé si van a contestar. Pero bueno, vamos a darle a la plática. Entonces, este es una, pues como una representación de un árbol de la vida. Es decir, en dónde se encuentran cada uno de los organismos que habitan este planeta. Y bueno, vemos que de un lado están, por ejemplo, las bacterias, las arqueas, los eucariontes, como más o menos ya lo han visto en sus clases. Y pues aquí del lado derecho están los animales, las plantas, los hongos. Bienvenido, Víctor. Y bueno, entonces, aquí, pues dónde ubican a los virus. Pues básicamente no están, ¿no? No están aquí porque pues no se consideran organismos vivos, sino que dependen de las células para replicarse. Entonces, aquí nada más quiero comentar que somos una muy pequeña parte, aquí estamos, el ser humano, de todos los organismos que habitan o con los que interactuamos, aunque no lo sabemos, de animales, plantas, protistas, bacterias, hongos. Y pues aquí tampoco se encuentran los virus porque no son organismos vivos. Aquí rápidamente les quiero mostrar más o menos la comparación entre diferentes partículas y células. Por ejemplo, esto que parece una colita de lagartija o de ratón, en realidad es la fotografía macroscópica de un cabello. Entonces, pues para que se den cuenta, si ustedes toman un cabellito, pues ven que es muy delgado, pero vamos viendo la comparación entre cada uno de los tamaños. Por ejemplo, de una partícula de arena o un granito de sal y así, ¿no? Las células rojas del organismo que son los eritrocitos aquí en rojo y así nos vamos yendo de tamaño en tamaño y si van viendo, pues ya se miden en nanómetros, o sea, como imagínense un metro menos mil veces, ¿no? Y entonces, hasta acá, del lado izquierdo, lo más pequeñito son los dos virus. Entonces, son partículas bastante pequeñas. Entre ellos hay diferentes tamaños. Por ejemplo, el coronavirus y aquí vemos el zika virus, que pues son de diferente tamaño. Y la comparación con una partícula de humo, entonces imagínense el tamañito, ¿no?, que deben tener para poder ingresar a una célula que es bastante pequeña. Entonces, pues vamos a ver que hay muchísima interacción entre estas partículas virales y un sinnúmero de células, incluyendo las bacterias. Entonces, bueno, creo que el internet es inestable, ojalá me escuchen. Los virus también pueden infectar a las bacterias. En este caso es una bacteria de E. coli, que a lo mejor ya la han escuchado, que provoca en ocasiones problemas digestivos. Y digo en ocasiones porque no solo el hecho de tener un virus o una bacteria nos va a causar enfermedad, sino que tiene que ver una inmensa variedad de factores para que se lleve a cabo la enfermedad, ¿no? Entonces vemos diferentes tipos de virus como estos. Vean las formas que tienen. Y en esta lámina vemos que, bueno, los virus, para hacer un repaso, vamos a ver qué son. Por un lado pueden ser su genoma DNA, que tiene doble cadenita, acuérdense del genoma DNA, que son dos cadenas entrelazadas, y el RNA solamente tiene una. Entonces los virus pueden ser algunos con genoma DNA y otros con genoma RNA. Entonces estos, digamos que está ahorita de RNA, al estar suelta, va a tener como más errores, va a mutar más, puede cambiar más, etc. Entonces acuérdense de estos virus RNA que tienen una sola cadena. Ahorita vamos a ver ejemplos. Que son los virus que, al mutar, pues pueden provocar más enfermedades, adaptarse a los humanos, etc. Entonces, aquí vemos algún, hay varias formas de clasificar a los virus, entre ellas su tamaño y su forma, si tiene cápsula o no, si tiene envoltura, cómo está su genoma, si está dividido, si está completo. Entonces vemos gran, gran, gran cantidad de formas para que no se queden con la idea de que los virus son como bolitas, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, por ejemplo, esta partícula viral que es del ébola, que parece hasta como una serpiente. El virus de la rabia, por ejemplo, que parece una bala. Y así nos vamos dando cuenta que estos virus pueden ser muy, muy diferentes y hay una inmensa, inmensa cantidad de virus que ni siquiera conocemos. Hay virus en nuestro cuerpo, en el mar, en el suelo, en el aire. Entonces estamos conviviendo todos los días con los virus. Aquí vemos, por ejemplo, la partícula viral del parvovirus, que pues es muy pequeña, que como ustedes habrán escuchado, pues puede provocar una enfermedad muy importante a los perros. Y bueno, esta partícula se ingresa a la célula del intestino y pues le provoca grandes daños y por eso ocurren este tipo de sangrados. Por eso es importante vacunar a sus mascotas. Y bueno. Esa, la anterior, era una representación de los virus, así como con dibujitos, como esquemas. Y aquí ya vemos la forma vista mediante un microscopio electrónico. Entonces vemos las diferentes formas, por ejemplo, un bacteriófago que puede infectar bacterias o partículas así redonditas con su envoltura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los rotavirus, que son virus que infectan a los bebés, que les provocan diarreas. Y vemos rápidamente cómo ingresa una partícula viral a la célula. Es muy interesante, cada virus tiene su forma de ingresar a las células para, digamos, sí, replicarse. Entonces, aquí pues no es un organismo vivo porque por sí solo no se replica. Entonces va a ingresar a la célula, se forma como un globito que se llama endosoma, este globito y ya que está dentro de la célula, pues va a liberar su genoma, DNA o RNA, que en este caso son barritas que están aquí en color azul y las proteínas, ¿no? Están aquí como clavitos, como agujitas. Entonces, es un mecanismo súper interesante, les digo, ingresa al núcleo de la célula y a partir de ahí ya se van formando, se va replicando y entonces van a formarse proteínas que van a ser benéficas para esos virus. Y ya, y entonces aquí vemos, ustedes ya más o menos conocen la estructura de la célula, el núcleo, el aparato de Golgi, todo ese mecanismo el virus lo va a usar para formar nuevas partículas virales. Entonces aquí vemos como ya están todos los, como las partecitas del virus, las proteínas, el genoma. Entonces ya se va alistando para salir hacia la, lo que es, ¿cómo se llama? La envoltura celular y ya se van, pues sí, formando las partículas virales hasta que salen. Entonces les quería platicar esto porque es una forma de que los virus muten. O sea, aquí adentro de este mecanismo de replicación puede haber errores, sobre todo con virus de RNA y en estos errores puede haber mutaciones y cambios que provocan las enfermedades como la COVID-19. Y ya pues salen las partículas virales ya sea a infectar o a, digamos, su fin es replicarse. Entonces pueden ser partículas benéficas o pueden ser partículas que provoquen enfermedad. Entonces, como les comentaba, los virus están por todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se encuentran estos virus en los ecosistemas? Bueno, aquí vemos un esquemita muy bonito que me encanta, en donde vemos una zona conservada con su flora, su fauna, su vegetación, del lado izquierdo. Ahí vemos algunos ejemplos de fauna. Y posteriormente, ¿cómo nosotros como seres humanos hemos estado invadiendo esos ecosistemas? Por ejemplo, del lado derecho vemos la carga humana, la zona meramente urbana que va como avanzando, avanzando, avanzando hasta tener un cierto contacto con esas especies. Entonces, aquí vemos, del lado derecho, la zona que les decía urbana, pero hay ciertas áreas de contacto a las que se les llaman interfaces en donde pueda, esa fauna puede irse desplazando porque finalmente su hábitat está siendo alterado, se corta madera, se realizan actividades extractivas de minería, por ejemplo, producción de ganado, agricultura para la alimentación, porcicultura, producción de ganado porcino, producción de huevo, de todo lo que nosotros consumimos, pues ahí va a haber cierto contacto, ¿no? Entonces, por estar invadiendo, las especies pues tienen que buscar porque ya no tienen hogar, entonces van a ir desplazando a las zonas donde ya habitan los humanos, ¿no? Por ejemplo, también con las actividades de cacería, también se tiene ese contacto que no debería existir entre humanos si se des, bueno, vida silvestre. Nosotros tenemos contacto con las mascotas, con animales domésticos, con los que hemos interactuado millones de años para poder subsistir, para poder alimentarnos o para tener un animal de compañía como un perro o un gato. Sin embargo, no tendríamos por qué tener el contacto con la vida silvestre, pero eso se da, se da en todo el mundo, ¿no? Incluso aquí vemos un mercadito de cómo están vendiendo carne y todo eso, ¿no? Entonces, en esas interfaces hay ese contacto de virus que existen normalmente en la fauna silvestre, toda la fauna silvestre, así como los humanos tienen cada quien sus partículas, sus virus, que conviven con ellos no les afectan, pero ya al tener contacto con las personas ya puede haber estas mutaciones, estos cambios y se podría dar a llevar a cabo una, el surgimiento de un nuevo, de una nueva enfermedad. Y bueno, entonces seguramente esto también ya lo vieron de las interacciones entre especies. No es como se dice en los, algunos libros, por ejemplo, de primaria en donde vemos que pues está el circulito, ¿no? El coyote se come al conejo y el conejo se come a la hierba y así. En realidad son interacciones muy, muy, muy complejas, súper complejas en donde hay una gran interacción entre toda la fauna y esa es una manera, digamos, una dinámica que se podría llamar estable en donde esa interacción permite que se lleve a cabo la vida y esa dinámica en los ecosistemas, ¿no? Animales carnívoros tienen que comer, se controlan las poblaciones de herbívoros, pero a la vez esos herbívoros pues ayudan a que se regenere la vegetación, etcétera. Ustedes más o menos ya lo conocen, pero dentro de estas interacciones existen parásitos, existen, tienen, cada animalito tiene su, podría o no tener sus garrapatas o sus piojos o sus pulgas, sus virus, sus bacterias. Entonces, con esta interacción se llevan a cabo estos contactos y se podrían en ocasiones tener contacto con algunas enfermedades, por ejemplo, que tuvieran las garrapatas o los mosquitos, ¿no? Acuérdense que los insectos pues también están en la mayoría de los ecosistemas, a excepción de la Antártida, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se da esa transmisión entre animales y humanos? Vamos a recordar que la zoonosis, que también seguramente ya lo vieron, son estas enfermedades que se comparten entre animales y humanos. Hay ambas direcciones, puede ser de humano a animal o de animal a humano o de muchos animales a humano o de humano a muchos animales. Entonces, es también un gran tema complejo, pero con este esquema les quería comentar que, bueno, como lo vimos en el esquemita de los ecosistemas y las interfaces, cómo el humano interactúa, se alimenta, toma los frutos de los árboles, de la agricultura y aquí hay un contacto porque los animales también se están alimentando. Se alimentan de las frutas, se alimentan del néctar de las flores como los murciélagos, se alimentan de semillas y entonces ahí empieza ese contacto, ¿no? Y otra forma de comenzar con esta transmisión es la producción de alimentos de origen animal como lo vemos aquí en este esquema en donde, del lado derecho donde vemos pues una granja, a lo mejor ustedes han visto alguna, a lo mejor no, hay muchos tipos de granjas, puede haber granjas familiares en donde se tiene pues unos puerquitos de traspatio o unas gallinas, etcétera, y que son las producciones que prevalecen mayormente a lo largo y ancho del país, pero también hay otro tipo de producciones mucho más grandes en donde se tienen miles de animales para producción de carne o de huevo o de leche, entonces pues ahí también puede haber un tipo de transmisión ya sea por contacto al manejar los animales, alimentarlos, al limpiarlos, al cuidarlos, al vacunarlos, pues puede existir este contacto porque nosotros podemos estornudar, por ejemplo en este caso los puerquitos pueden estornudar y esta forma de contacto es la que también se puede llevar a cabo, pero no solo esa sino también mediante el transporte, los virus también se pueden excretar por, ya sea por saliva, por heces, o por orina también, entonces si se tiene ese contacto si llega a un vehículo para transportar esos productos y por ejemplo en la popo hay virus en los excrementos pues ese transporte va a poder de manera indirecta diseminar esos esos virus si es que existieran en esa granja, ¿no? entonces por eso estamos los médicos veterinarios para prevenir este tipo de enfermedades ya sea a partir de vida silvestre o en producción de alimentos. ok, entonces nuestra relación con los virus va a ser constante siempre pero no quiero que se queden con la idea de que son pues malos todos son fatales letales etcétera sino que también forman parte de nosotros y de los animales hemos convivido con ellos desde el inicio de los tiempos y sin embargo hay unas unas especies que son particularmente importantes porque por ejemplo no les afectan esos virus simplemente están en su organismo pero cuando esos virus pueden tener ese contacto con otras especies es cuando ya se dan se pueden dar las enfermedades y muchos virus son benéficos entonces acuérdense del esquemita de los virus dna que tienen su doble cadena esos mutan o cambian poquito pero los virus rna se dice que pueden mutar un millón de veces más que estos virus dna entonces cometen cierto tipo de errores ¿por qué no les afectan? porque como les digo los virus y la o bacterias o cualquier microorganismo ha evolucionado junto con su hospedero por ejemplo vamos a poner el ejemplo de un murciélago un murciélago que se originó hace muchos muchos años ha evolucionado junto con sus virus ¿no? entonces a lo largo de las generaciones pues ya están adaptados a esos virus y no no les hacen daño aparte los murciélagos tienen algo muy particular que es su sistema inmunitario ellos tienen un sistema inmunitario muy desarrollado o sea es sorprendente porque tienen gran cantidad de virus diferentes y no les afecta porque tienen esa inmunología esos anticuerpos esa memoria que no les afecta por ejemplo los coronavirus ¿no? los murciélagos tienen gran diversidad de coronavirus en sus organismos y no les pasa nada pero como como sabemos esos coronavirus probablemente se adaptaron a otro animal y de ahí fue cambiando y mutando y adaptándose al humano para para dar pie a al SARS-CoV-2 y y en el caso por ejemplo de la influenza aviar hay algunas aves que son portadoras de los virus de influenza y tampoco les afecta por su sistema inmune y aparte como les digo ya están adaptados a su hospedero ¿no? hospedero urciélago y microorganismo virus ¿no? o hospedero ave o microorganismo otros virus entonces por eso básicamente por la evolución y por su sistema inmunitario gracias por la pregunta y bueno entonces los virus RNA acuérdense que son son los que más pueden cambiar como los coronavirus y algunos podrían ser letales como ya lo hemos vivido si tienen otra duda por favor díganme si no seguimos entonces la zoonosis se clasifican de diferente manera puede ser por por agente agente patógeno como virus bacterias hongos u otros o por su forma de transmisión o qué mecanismos intervienen para su transmisión por ejemplo se habla de saprosonosis en donde esos microorganismos se pueden desarrollar en el suelo por ejemplo o otra otro tipo de zoonosis se les llama metasonosis que son enfermedades donde intervienen mosquitos para la transmisión a lo mejor ustedes conocen algunas enfermedades en humanos por ejemplo dengue o chikungunya o zika en donde intervienen mosquitos esas son las metasonosis es decir se necesita un invertebrado por ejemplo mosquitos o o garrapatas o piojos o pulgas para que se lleve a cabo la transmisión entonces aquí vemos un esquemita muy bonito en donde están por ejemplo los seres humanos las especies reservorías de virus que les acabo de comentar que no les afecta como pueden ser los murciélagos las aves o los ratones por poner ejemplos en donde ya se empieza como que a complicar porque a veces se necesitan animales que están en medio de esos dos de los animales silvestres que tienen esos virus normalmente pero luego se da un contacto con animales con los que a lo mejor no debería por ejemplo un murciélago con un cerdo pero se da se da en la vida real entonces este contacto puede provocar que esos virus RNA digan ay como que esta célula es diferente me tengo que adaptar para replicarme entonces se llevan a cabo obviamente no es consciente porque ni siquiera son seres vivos pero pues ese arreglo imagínense como una maquinaria que se está como ahí adaptando dentro de la célula y pues en muchas ocasiones estos virus que están aquí normales digamos al tener contacto se rearreglan se mutan cambian y si luego hay contacto de estos animales ya sea silvestres o domésticos con los humanos ya se puede dar una transmisión interespecie y a estos animalitos que están en medio se les llama hospederos intermediarios o amplificadores y si aunamos a los insectos que son se les consideran nectoparásitos por ejemplo las garrapatas o las pulgas o las hembras de mosquitos que se tienen que alimentar pues eso también va a facilitar la transmisión a humanos estas que se llevan a cabo estas zoonosis entonces las flechitas son como para donde van los virus los virus u otros microorganismos pueden ir para ambas direcciones entonces es bastante complejo por eso hay enfermedades pues muy que son muy como se puede decir virulentas en donde pues a veces no hay vacuna por tantos cambios entonces por eso la vacuna de la influenza cambia cada año por estos cambios y en ocasiones ni siquiera se puede desarrollar vacuna es complejo entonces ahora si vamos a ejemplos de enfermedades zoonóticas alguien tiene alguna duda o seguimos bueno me van diciendo ya sea por micrófono o por chat ejemplos vamos a ver algunos ejemplos que no tenemos en México afortunadamente que puede ser en este caso el virus del ébola doctora sí le preguntan por qué las bueno por qué los virus no afectan a las aves y a los murciélagos así ya lo contesté más o menos les comentaba que debido a su sistema inmunitario tienen un sistema inmune muy desarrollado es sorprendente de hecho se están haciendo bastantes estudios sobre el sistema inmune de los murciélagos sobre todo y porque han evolucionado junto con esas con esos virus que tienen normalmente desde hace muchísimos años incluso la palabra correcta es coevolucionado o sea cambia el murciélago cambia el virus va cambiando el murciélago a otras generaciones y el virus se va adaptando 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 y pues ya no les pasa nada son es como si fuera microbiota por así decirlo que ya conviven ya conviven los murciélagos con sus muchos virus entonces por evolución que han convivido siempre y por su sistema inmune tan sorprendente como les decía sus anticuerpos esa memoria del sistema inmunológico ¿no? acuérdense que el sistema inmunológico lo que va a hacer es tratar de evitar a toda costa factores externos ya sea una enfermedad o incluso alergias o sea el sistema inmune trabaja para que esté bien el cuerpo ¿no? a nivel celular entonces eso sería no sé si quedó contestado más o menos muy bien entonces sí ok gracias entonces el virus de ébola se encuentra en el continente africano y se ha tenido preocupación últimamente porque al estar digamos en cercanía geográfica con países por ejemplo europeos o asiáticos y con este aumento de viajes de vuelos gente que ha estado en en el continente africano en los países donde hay esta enfermedad pues se ha visto que ha llegado a otros países y de ahí se puede diseminar a nivel mundial eso no ha pasado porque se ha controlado pero se da a partir de algunas especies de murciélagos que como les digo los murciélagos tienen gran cantidad de virus normales que no afectan a nadie hasta que el ser humano llega e interactúa con ellos que eso no debería pasar como les decía pero sucede entonces pues obviamente si hay algún animal silvestre cercano por ejemplo un ciervo o un gorila y las personas se alimentan de estas especies silvestres porque acuérdense que los seres humanos tienen que sobrevivir y en ocasiones hay tanta pobreza que no no pueden tener animales domésticos sino tienen que ir a cazar tienen que ir a conseguir proteína de origen animal entonces por eso se da esa transmisión tampoco es porque seamos así malvados si queramos en ocasiones entonces puede haber este contacto entonces se pueden imaginar ahí las partículas vitales que van interaccionando cuando salen del cuerpo del hospedero en este caso del murciélago si el murciélago hace popó y y el animal se come algo contaminado con la popó pues ya podría darse una transmisión en este caso de ébola y entonces pues ya se transmite este virus se adapta al humano y es una enfermedad bastante grave porque es muy impactante porque los seres humanos empiezan a tener vómitos con sangre o sea es una enfermedad muy muy impactante y debido al a la cultura de ciertas de ciertos pueblos pues adoran o le rinden culto a los cadáveres y tienen contacto con ellos los abrazan los besan y entonces así se da la transmisión la transmisión permanece con los humanos y entonces pues es un contagiadero y ha provocado bastantes muertes entonces es muy importante para que ustedes la conozcan y y pues tomen conciencia de que lo lo mejor es no tener contacto con especies silvestres respetar su su ecosistema y ya otro ejemplo similar que tampoco tenemos en México pero que también es muy hasta hay una película de esto es la enfermedad del virus del Nipah en donde igual los murciélagos pues normal están comiendo tienen que hacer del baño defecan y entonces podrían contaminar por ejemplo algunas frutas o el agua y si las y si se llegan a tener animales domésticos cercanos a donde están esos murciélagos que es su casa o sea es la casa de los murciélagos y si llegan personas a poner ahí cerca producciones de puerquitos pues esos puerquitos si se cae una fruta y está mordida por un murciélago pues se la van a comer entonces pues así se podría llevar a cabo la transmisión y se ha visto que esta carne si no está bien cocinada si ha afectado a los seres humanos entonces como les decía por los viajes por los vuelos pues estas enfermedades se podrían llevar a otras partes del mundo como lo ocurrió con con SARS-CoV-2 con coronavirus con la COVID-19 y otro ejemplo que me gusta mucho porque es con lo que he trabajado que son los virus de influenza aquí vemos una esquemita del lado izquierdo de la partícula viral en donde las barritas de colores diferentes es su genoma que está o sea en vez de tener una hebra completa de RNA en este caso influenza es virus de RNA en vez de estar así completita hagan de cuenta que el RNA está cortado por segmentos así un segmento otro 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 y esos segmentos están dentro de la célula ajá y bueno en el caso en el caso de virus de influenza es otro tema porque hay muchos tipos muchos 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 tipos de influenza con diferente genoma entonces si nos imaginamos una interfase como la de la esquemita pero ahora con aves acuáticas por ejemplo si nos imaginamos un lago muy bonito donde llegan diferentes especies de patos llegan patos migratorios y pues ahí están conviviendo muchas especies felices comiendo pero ¿qué pasa? entonces los humanos llegamos y ay pues está bonito la laguna vamos a vamos a vivir aquí y pues tenemos que comer entonces vamos a tener producciones de pollos ¿no? o de huejolotes o de patos o de cualquier ave entonces si se da alguna especie de contacto ya sea directo o indirecto con las aves que son portadoras de estos virus a las cuales no les pasa nada porque han evolucionado con esos virus y conviven con esos virus pero si llega un animal nuevo y el virus dice bueno no dice pero si si los patitos defecan y llegaran a tener esos virus obviamente si los virus son excretados por las heces y llegan los los pollitos ahí a comer o los patos entonces se puede llevar a cabo esa transmisión y es lo que pasó con una pandemia que ustedes no vivieron pero que es la pandemia de la influenza en donde pasó esto ¿no? pasó esto hubo contacto con animales domésticos por influenza por influencia humana por influencia humana se llevó a cabo transmisión de influenza y entonces ¿qué pasó? pues también había puerquitos por ahí cerca entonces pues también hubo contacto con estas aves infectadas y el cerdito pues esos virus al tener diferente genoma y si infectaron una misma célula pues imagínense esos esos segmentos de RNA que estaban ahí se metieron por ejemplo dentro de una célula entonces eran diferentes y se empezaron a reordenar y se formaron nuevas partículas virales como la que vemos en el centro que si vemos este virus de influenza rojo y este virus de influenza azul ingresaron a una misma célula del mecanismo que les platicé hace ratito de replicación y pues ahí dentro de la célula se dispersaron o se se liberaron todos esos genes entonces se formaron nuevas partículas virales y ¿qué sucedió después? pues los humanos tuvieron contacto con los cerditos y pues ya surgió la pandemia surgió la pandemia la pandemia en México precisamente fue México el lugar donde se originó esta pandemia de influenza se le llamó influenza porcina porque digamos que bueno así se la llamó pero en realidad pues es influenza aviar adaptada a los animales domésticos y luego adaptada al cerdo y luego adaptada adaptada al humano entonces es súper interesante y así como surgió este virus o nuevo virus de influenza que continuamente surgen nuevos 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 siempre más o menos de esa misma forma surgió el SARS-CoV-2 o sea para que provocó COVID y de esa misma manera pudieran surgir otras enfermedades que desconocemos que no sabemos cuándo se puede cuándo podría ocurrir ay bueno les quería mostrar algunos reservorios de estos virus de influenza son aves bastante hermosas son estas por ejemplo esta de aquí la de la derecha y la del pato chalcuán que así se le llama en México pues están en México durante seis meses durante el invierno llegan a alimentarse aquí a alguna laguna esta laguna está en Estado de México y ya cuando empieza a hacer calorcito ya se van a Estados Unidos o Canadá entonces es sorprendente esos viajes que hacen y pues posiblemente podrían o no albergar esos virus entonces tampoco quiero que se queden con la idea de satanizar a los animales porque ellos han convivido con esos virus siempre y nos nos como puedo decir pues incluso pueden servir de alimentación para humanos estas aves que también las llegan a cazar pero son importantes dispersores de semillas o sea todas las especies como ya la doctora Perla seguramente les ha explicado todas las especies tienen su importancia todas o sea todas las especies tienen su rol en los ecosistemas más bien es por influencia de los seres humanos que se provocan estas enfermedades y aquí en la esquemita de lo que les comentaba de de cómo dos virus de influenza que pueden ser diferentes liberan su genoma en la célula y ya pueden formarse por así decirlo nuevos virus por lo tanto las médicas y médicos veterinarios realizan monitoreos en las especies domésticas y también en las especies silvestres para ver cómo se están comportando estos virus porque esos virus siempre van a estar entonces es una labor interesante de esta carrera tan bonita y qué más bueno aquí esta enfermedad es la conocen más que que es la COVID-19 en donde los coronavirus están adaptados a los murciélagos y por ahí algún hospedero intermediario estuvo cerca en un contacto que no no debía tener como en los mercados vivos en donde se mezclan gran cantidad de a lo mejor han visto videos o imágenes en donde son mercados que que hay muchos muchos animales revueltos y la mayoría de las veces o casi siempre la gente pues no tiene la higiene adecuada es decir los maneja sin guantes pueden estornudar pueden manejar a los animales que pudieran estar infectados y si se llegan a tocar la cara los ojos se pueden esas partículas virales pueden ingresar al cuerpo humano y adaptarse como ya bien se los platiqué y entonces ahí no queda la historia porque si se acuerdan del desarrollo de la enfermedad a lo largo de estos años como van apareciendo nuevas variantes de los virus ¿por qué? porque van mutando por estos cambios dentro de la célula entonces ya aparecen las variantes Omicron apareció la variante Delta la variante Gamal la variante Alpha o la Beta a pesar de que sea un mismo virus puede tener muchas variantes así como los subtipos de virus de influenza entonces me parece que todavía no se conocen bien los hospederos intermediarios en este caso pero pues así surgió entonces no se originó en un laboratorio sino que dentro de forma natural natural porque como les decía los humanos invadimos su casa de los animales silvestres y por eso se lleva este contacto se lleva a cabo ese contacto otra otra enfermedad interesante que es monitoreada por la Organización Mundial de la Salud es así como lo es la influenza y la COVID es el virus del oeste del Nilo así se le llama porque se originó en un lugar que se llama así del Nilo y el aquí el digamos el personaje más importante es el mosquito recuerden que hay muchas muchas especies de mosquitos entonces los que transmiten esta enfermedad son de una especie en particular o género que se llama Culex los mosquitos Culex entonces es una metasonosis acuérdense que las metasonosis son sonosis transmitidas por mosquitos entonces las mosquitas hembras alimentarse de sus hospederos como pueden ser las aves o o los caballos u otros otros animales o los humanos se pueden transmitir esta enfermedad y se dice que las aves son hospederos amplificadores o sea que como por esta capacidad de volar y de moverse con mayor facilidad pueden albergar estos este virus que traen los mosquitos y pues ya pues es toda una cadena perdón toda una cadena de de transmisión no es tan sencilla como en el esquema sino es más compleja y que pasa es importante porque puede provocarle la muerte sobre todo a los caballos entonces en México es una enfermedad bastante monitoreada porque si afecta a los caballos o sea los puede matar los caballos empiezan a como a dar vueltas a o sea luego luego se nota los signos que para eso están los médicos veterinarios para diagnosticar porque se podría confundir con otras enfermedades no existe vacuna y pues es bastante interesante porque pues al ser una zoonosis a las personas les podría provocar grandes daños muy fuertes y no es muy común pero es bastante monitoreada y es importante a nivel mundial aquí puse una notita en color marrón en donde dice que que hay que tener mucho ojo porque como les decía no satanecemos a los animales los mosquitos son importantes polinizadores hay muchísimas especies y cuando se llegan a controlar a veces estas enfermedades cuando fumigan y todo esto en realidad se está afectando a todos los insectos entonces es como un arma de dos filos o controlamos mosquitos pero también estamos matando a otros insectos importantes o no los controlamos y van a seguir transmitiendo la enfermedad es algo también son decisiones interesantes otra otro ejemplo es la encefalitis equina hay varias encefalitis igual son transmitidas por mosquitos y en México y en otros países son se tienen que notificar si un propietario tiene un caballo con signos clínicos le tiene que avisar al médico veterinario para que a su vez el reporte a nivel nacional y luego internacional para prevenir la transmisión y se llaman encefalitis porque estos virus llegan al sistema nervioso al cerebro y ahí provocan un daño importante e incluso la muerte otro otro ejemplo es el jantavirus les estoy tratando de dar ejemplos que no son muy conocidos para que ustedes los conozcan y son importantes porque nosotros los podemos prevenir por ejemplo en el caso de este virus es transmitido por ratones silvestres entonces si nosotros llegamos a vivir en algún lugar apartado dentro del bosque y llegamos a tener contacto con estos ratoncitos o con su orina o con sus heces que eso es lo más fácil porque pues ellos también buscan comida porque los estamos invadiendo buscan comida y entonces por ahí dejan sus rastros de orina dejan rastros de popó heces que es lo mismo heces y popó entonces aquí bien lo dicen la enfermedad se asocia con expansión de poblaciones humanas entonces llegan los humanos ponen sus casas entonces llegan los ratones y se da la transmisión y en México ha habido casos reportados en hospitales donde la gente llega a hospitalizarse porque los signos son son fuertes aquí dicen no tienen dolores las personas dólares musculares fiebres vómitos igualmente no hay vacuna y esta lo interesante de esto es que también pueden llevarse a cabo la transmisión a seres humanos por la inhalación del aire por ejemplo de la popo seca se puede inhalar y se puede transmitir de esa manera entonces está esta enfermedad está distribuida tanto en México Estados Unidos algunos países de Centroamérica o de América del Sur también y no es muy conocida a lo mejor por ahí en alguna ocasión van a escuchar alguna noticia para que ya sepan más o menos de qué se trata la rabia pues es una enfermedad bastante conocida el hospedero principal es una especie de murciélago hematófago que se alimenta de sangre que también tiene su rol en el ecosistema de hecho se están haciendo estudios a partir de su saliva porque es anticoagulante entonces ellos también tienen su importancia a pesar de que de que esté tan satanizado desde hace mucho tiempo con historias y todo pero tienen su rol entonces otra vez ¿no? llegamos humanos a poner vacas a pastorear entonces ahí viven los murciélagos entonces van a alimentarse de estas vacas y se puede llevar a cabo la transmisión ¿no? en el caso de animales domésticos como sabemos bueno en el caso de animales silvestres también se puede llevar a cabo en carnívoros 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 por ejemplo los coyotes o los lobos u otras especies omnívoras como los mapaches los zorritos varias especies y por eso a mí me gusta dar mucho énfasis en en estos vídeos que se difunden de hay de personas que rescatan animales silvestres o que que bonito que llegó un un mapache a mi casa un zorrito y luego luego los queremos acoger entonces pues no lo hagan porque no sabemos qué enfermedades pueden tener más bien hay que respetarlos y si llega un animal cercano o si llega un animal silvestre más bien avisar a las autoridades para que se hagan cargo de ellos en el caso de la ciudad de méxico está algo que se llama vigilancia animal y ellos se hacen cargo de de la reubicación o hay varios varias formas pero una persona nunca debería tener contacto con animales silvestres porque ya se han dado casos en donde una persona quiso agarrar a un zorro y ese zorro tenía rabia y mordió a la persona ya no supe si murió pero seguramente sí entonces por favor no tengan contacto con los animales tengámosle respeto entonces si les llega a morder por accidente algún animal o perrito incluso de aquí de la ciudad entonces lo que se debe hacer es inmediatamente lavar las heridas con jabón porque en el caso del virus de la rabia el jabón destruye la envoltura del virus entonces así de esa forma se elimina y ya no entra al cuerpo si se lava la mano o la herida inmediatamente y ya digamos que casi un 99% se eliminó el virus y otra vez destaca la importancia de los murciélagos no no porque algunos pueden tener la rabia vamos a matar a todos obviamente no todos los murciélagos tienen diferentes hábitos alimenticios como frutas o peces o ranas o néctar y tienen su importancia ecológica entonces ante algunos ejemplos que vimos qué es lo que podemos hacer nosotros para prevenirlas pues mantenerme lejos de estos factores ¿no? voy a mencionar rápidamente algunos por ejemplo no tener animales silvestres como aquí no tenerlos porque ellos defecan ellos orinan y no sabemos que pudieran tener no mezclar animales ajá como en los mercados esto es muy común hay mucho trabajo que hacer en todos los países tener mucha higiene lavarse las manos esto es de siempre 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 acuérdense que todo lo que agarren puede tener bacterias o virus entonces tampoco es que seamos hipocondriacos pero cuando voy a comer o después de ir al baño o después de que llego de la calle lavarme las manos o después de jugar con mi mascota lavarme las manos y evitar mascotas silvestres por ejemplo en los puestecitos de los pueblitos que venden la carne así pues tener la mayor higiene posible o ver donde uno compra su carne que más refrigerar adecuadamente los alimentos cocerlos bien y regularmente el médico entonces cuestiones educativas como ahorita que es dar a conocer este tipo de factores que pueden desarrollar una enfermedad cocinar bien ya lo comenté evitar en la medida de lo posible este contacto por ejemplo imagínense perros de cacería como tienen contacto con las especies silvestres e igual con los humanos que más si veo un animal muerto no tocarlo jamás 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 o si lo tengo que retirar que no sea directamente con las manos y prevenir en la medida de lo posible este contacto para evitar mordeduras no solo con animales silvestres sino también con perros y gatos ¿por qué? porque a veces les digo que romantizamos mucho los animales y queremos acariciarlos y nos pueden morder y a lo mejor no nos transmiten ninguna enfermedad pero pues si nos pueden hacer daño o nosotros podríamos hacerles daño porque es como un reflejo que me muerde me muerde o corro o lo pateo o le pego o sea cada persona tiene diferente forma de reaccionar pero siempre es un respeto hay que tener un respeto y si otro ejemplo aquí con esta camisita y las botas es que si yo tengo que salir a campo por ejemplo si llego a estudiar biología o medicina veterinaria tener la conciencia de que mi ropa debe estar limpia y desinfectada ¿no? entonces si voy a un bosque por ejemplo si voy a los dinamos o algún otro sitio algún otro bosque área verde área natural mis zapatos y mi ropa y mi mochila deben estar limpias porque yo también puedo llevar o acarrear muchos patógenos que no sabemos si puedan afectar a a la fauna silvestre ¿no? por ejemplo si mi perro tiene parásitos si no lo he desparasitado y llego a pisar la popó o en la calle y luego llego a un bosque pues voy a llevar a carrear esos huevecillos ¿no? o los virus o lo que sea entonces nosotros somos responsables de evitar en la medida de lo posible estas transmisiones o estas son un cis y ya nada más para mencionarles algunas enfermedades que son súper importantes en en una organización que pertenece a la Organización Mundial de la Salud que es la Organización Panamericana de la Salud en donde se le da importancia por ejemplo aquí menciona la influenza aviar a la rabia a la el virus del oeste del Nilo que también se le llama fiebre del Nilo occidental a las encefalitis y otras enfermedades parasitarias o bacterianas entonces para que vean que son enfermedades importantes para monitorear y prevenir muy bien pues ya llegamos a las conclusiones rápidamente las mencionamos las enfermedades no son creadas en el laboratorio se llevan a cabo de manera natural estos virus forman parte de nosotros nosotros como les decía también tenemos virus y forman parte de la fauna incluso de las plantas también cada quien tiene sus poblaciones de virus ¿no? y solo algunos pueden provocar enfermedades que pueden ser fatales las vacunas son seguras porque hay movimientos antivacunas en donde dicen no yo ya no me quiero vacunar contra la polio ni contra nada ni quiero vacunar a mis hijos porque las vacunas controlan y me van a controlar y que el nuevo orden mundial eso no existe las vacunas las hacen las y los investigadores para procurar evitar que se transmitan estas enfermedades ¿no? para bueno para prevenir la enfermedad más bien entonces vacúnense vacuna contra influenza contra COVID o sea hepatitis hay muchas vacunas a las que podemos tener acceso para prevenir estas enfermedades eviten tener animales silvestres por favor los pericos no son mascotas los surones no deberían ser mascotas ni los erizos ningún ave nada solo si quieren algún perrito o gatito y si lo cuidan lo pueden tener si no ni lo tengan porque los que sufren son ellos entonces bueno y si los tienen pues atiéndanlos bien llévenlos con su con su doctora con su doctor con su médica veterinaria respetemos el ambiente los ambientes naturales hay que disminuir esa interacción que les he comentado a lo largo de esta plática tener buena higiene buena cocción de los alimentos también es importante aguas con los mariscos también que por ahí también pueden tener enfermedades sobre todo que todas las especies son determinantes para el buen por así decirlo funcionamiento de los ecosistemas de los que nosotros dependemos porque nosotros dependemos de los ecosistemas conservados ¿por qué? porque nos dan aire nos dan alimento nos proveen muchos muchos beneficios entonces tenemos que cuidarlos las alteraciones que estamos provocando los seres humanos son las que en su mayoría provocan esta emergencia de enfermedades o reemergencia los virus que son más digamos importantes por así decirlo son los virus RNA porque son los que más mutan los que más cambian los que más se adaptan y los que más provocan enfermedades importantes y necesitamos todos de todos o sea aquí no estoy enalteciendo a la carrera de medicina veterinaria sino que todas las carreras son importantes biología medicina humana química ecología matemáticas todas incluso las carreras sociales son determinantes para que se haga un equipo y este equipo pueda trabajar para prevenir el surgimiento o la transmisión de enfermedades zoonóticas y bueno algo que no comenté es que tanto los animales o creo que sí lo comenté que los animales nos nos pueden transmitir pero nosotros también podemos transmitir esas enfermedades como les dije con la ropa o manejándolos agarrándolos sin precaución que no deberíamos y bueno pues eso es lo que les quería platicar muchas gracias y estoy abierta a las preguntas dudas comentarios muchas gracias doctora Liliana no sé si aquí algunos de los jóvenes tengan alguna duda alguna pregunta pregunten pregunten ninguna no se animan o si no yo les pregunto pregúnteles doctora a ver ¿quién conoce otra zoonosis viral o de otro de otro tipo díganme otros ejemplos a ver Ricardo ya me preguntó ¿ha habido enfermedades zoonóticas de humano animal? animal me gusta mucho un ejemplo en gorilas en donde llegaron humanos a los bosques donde habitan los gorilas y se llevó a cabo una transmisión de una enfermedad dérmica no me acuerdo cuál fue pero no sé si fue no recuerdo papiloma creo no me acuerdo cuál pero hubo este contacto y pues se infectaron una población de pues de estos monos y pues sí se afectó severamente la población creo que sí era papiloma pero sí nosotros podemos llevar a cabo esa transmisión de humano a animal sobre todo casi siempre las transmisiones van a ser con animales cercanos más cercanos en el árbol ¿cómo se puede decir? bueno es que hay un concepto que es pues sí genético ¿no? bueno filogenético pero digamos que los humanos somos más cercanos a los monos ¿no? así este en la escala evolutiva digamos entonces mientras más cercanos seamos la lo estas enfermedades pues se pueden adaptar con mayor facilidad por ejemplo si hay un virus de plantas y me como la planta a lo mejor no me va a pasar nada porque estamos muy lejos de de ser cercanos ¿no? pero si me acerco a un mono que mucha gente le gusta tener a monos de mascota pues se puede llevar a cabo incluso con coronavirus ha habido casos en donde las personas han transmitido los coronavirus a sus gatos eso sí y hay otros ejemplos a ver dice el VIH se contagió de esa manera pues se supone que se originó igual en monos en África y de ahí se adaptó a los seres humanos también también es 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 complicada esa enfermedad hay varias teorías pero al parecer surgió en en los monos en África si no mal recuerdo y se adaptó a los seres humanos entonces afortunadamente ¿cómo pasó a los humanos estos virus? ahí te queda de ver la respuesta certera porque te digo que hay diferentes teorías en cómo llegó a los seres humanos pero de alguna forma es que llegó este pudo haber sido por sangre ¿no? porque se puede transmitir a partir de la sangre contacto con sangre si tienes alguna herida se puede transmitir de esa manera entonces igual con coronavirus todavía se están realizando estudios de cómo realmente se hizo ese salto interespecie para llegar a los seres humanos o sea en realidad ahorita son teorías porque no podemos saber a ciencia cierta cómo mutaron esos virus ¿no? por eso es importante prevenirlos si mal no recuerdo fue por consumo de carne infectada muy bien Ricardo sí probablemente sí probablemente aunque no estoy segura si puede ser transmitida de forma digestiva hasta donde yo sé es por sangre o fluidos corporales ¿alguna otra aportación o pregunta? ah sí les preguntaba que qué otras enfermedades conocen ya me dijeron VIH alguna otra que conozcan por ejemplo otra que es muy importante que no es viral es la leptospirosis que se parece un poquito a jantavirus en cuanto a transmisión y qué ocurre mediante la bueno se transmite mediante la orina de las de los roedores por eso es importante que laven sus latas porque acuérdense que en las bodegas puede llegar a haber roedores y si orinan en los productos pues se pueden transmitir de esa manera siempre laven sus latas la rabia sí la rabia es un ejemplo que también les comentaba de enfermedad viral es muy muy importante que vacunen a sus perros y gatos en México está erradicada hubo un caso me parece que un niño hasta donde recuerdo agarró a un murciélago y lo mordió pero vacunen vacunen a sus mascotas y tienen y también vacunen con todas las vacunas que hay dependiendo de la zona porque hay muchas vacunas y nosotros nada más a veces conocemos la de la rabia pero hay muchas vacunas que pueden prevenir enfermedades en sus perros o gatos sobre todo en los perros el H1N1 H1N1 efectivamente ya el Isaí es una es un subtipo de influenza y pues es el que afecta a humanos entonces ahí más que nada es transmisión entre humanos pero se originó a partir de pues si tiene un origen silvestre ¿no? a partir de aves muy bien muy bien ¿alguna otra? ¿otra otra enfermedad? ¿qué otra conocen? o alguna que mencioné el ébola ajá muy bien el ébola tenganlo en cuenta porque puede que se salga de del continente africano y quién sabe a dónde pueda llegar es muy muy fea esa enfermedad fiebre amarilla sí pero no me acuerdo si tiene algún otro nombre pero es provocada a partir de mosquitos pero hasta donde yo recuerdo solo afecta a humanos pero es a partir de mosquitos muy bien chicas y chicos parvovirus exactamente fíjense que el parvovirus no lo había leído el parvovirus es un un virus que afecta severamente a los perritos sobre todo a los cachorros que tienen su sistema bueno en general todos los cachorros tienen su sistema inmunitario débil y y les puede provocar la muerte vacunen a sus perros pero esa no se transmite a humanos esa ese virus no no se adapta mucho al o no se adapta al humano sin embargo hay que tener prevención porque uno nunca sabe hay que tener mucha higiene cuando un perrito se enferma en casa la peste bubónica me parece que fue transmitida a partir de piojos o pulgas si pulgas creo me parece que pulgas y es provocada por una bacteria que se llama yersinia pestis entonces estoy recordando que creo que es a partir de las pulgas de los roedores entonces esa es una una zoonosis bacteriana pero muy bien muy bien y se llaman pestes porque son transmitidas muy muy fácilmente y afectan severamente en este caso a las personas por eso en las épocas en donde había menos higiene que ahorita pues era un contagiadero inmenso por eso es importante la higiene chicas y chicos muy muy importante con un simple lavado de manos un adecuado estornudo estornudar y taparse para no expulsar las las partículas de saliva eso previene muchas cosas salmonellosis es una zoonosis bacteriana aguas con la gente que le gusta tener serpientes o le gusta tener lagartijas o aves o pericos o tortugas las salmonellosis son muy comunes en estas especies y si no tenemos una adecuada higiene nos podría transmitir salmonellosis que es una bacteria que afecta el sistema digestivo y pues nos provocan diarreas muy fuertes y que a nadie nos gusta muy bien chicas y chicos entonces yo creo que lo más importante o lo que me gustaría destacar es que como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra especie bueno primero a nosotros mismos a nuestra especie a las demás especies y a los ecosistemas en general a todos todos los ecosistemas en México somos muy afortunados porque tenemos casi todos los ecosistemas hay una gran diversidad y una gran belleza entonces somos muy afortunados de tener esos ecosistemas vegetación de todo tipo pero también somos responsables de cuidarla entonces hagan un uso adecuado de los recursos ya sea agua o de recursos por ejemplo de los plásticos o sea todo 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 eso aunque no lo crean todo eso tiene que ver con la prevención de las enfermedades porque si estamos produciendo muchos plásticos muchos contaminantes todo eso afecta finalmente a los ecosistemas y lo cual puede siempre que hay perturbación en un ecosistema se altera y puede haber un desequilibrio y ese desequilibrio pues puede traducirse en enfermedades entonces si nos cuidamos a nosotros a los ecosistemas respetamos la fauna pues vamos a estar de esa manera previniendo enfermedades que finalmente pues todo es una cadena si cuidamos todo eso nos va a beneficiar finalmente a nosotros y pues seguramente la doctora Perla ya los invitó a la noche de las estrellas a la fiesta de las ciencias y las humanidades les invito a que que tengan mucha curiosidad mucha mucha curiosidad lean o investiguen no se queden con las dudas porque el conocimiento es fortaleza y nos va a defender de mucho o sea ya con lo que vimos ahorita yo creo que espero que ya tengan más cuidado con su higiene con lavarse las manos con no tener mascotas silvestres con no manipular la fauna si no si no tienen la experiencia no lo hagan vacunar a sus mascotas el consumo adecuado de recursos entonces yo creo que hay muchas cosas que reflexionar para beneficio de todos yo creo que la pasamos muy mal con COVID-19 con la COVID la pasamos bastante mal entonces en las manos de cada uno de nosotros está prevenir eso pues es lo que les puedo comentar doctora no sé si tienes algún comentario por ahora no le agradezco muchísimo doctora su tiempo por estar compartiendo aquí con nosotros y bueno pues como les comentaba a los estudiantes bueno está abierto para estudiantes y público que también quiera asistir estaremos impartiendo otras charlas también relacionadas con zoonosis y como lo mencionas bueno pues es fundamental cuidar el ambiente porque si hay una estrecha relación entre enfermedades infecciosas enfermedades zoonóticas y digamos desbalance del ecosistema o destrucción de los hábitats entonces bueno pues nos invitamos a que sigan participando en estas sesiones muchísimas gracias doctora creo que nos platicaste de una forma muy sencilla creo que lo comprendimos bastante bien y pues nos dejas aprendizaje y creo que mucho interés al menos de mi parte y espero que también para los jóvenes que están aquí y para los que también en algún momento nos verán pues sí a distancia de una manera asincrónica así que muchísimas gracias muchas gracias chicas y chicos por haberse conectado y reitero la invitación estaremos en más tarde en la noche de las estrellas y la próxima semana en la feria de ciencias y humanidades también estará la doctora Liliana por si quieren ir a verla ir a pedirle también su autógrafo entonces bueno pues por aquí estaremos muchísimas gracias 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 a todas y a todos gracias doctora gracias bonito día una el cuestionario así que al ratito se los mando muchas gracias 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 hasta pronto hasta pronto hasta pronto